soy mayón y en este nuevo capítulo del curso de hardware para grabación de podcast vamos a hablar del elemento quizás más importante que tenemos que en ese hardware como es los micrófonos los micrófonos vamos a subdividirlos primero en la tecnología que emplean para recoger el audio en principio vamos a hablar de dos tecnologías los micrófonos dinámicos y los micrófonos por condensador pero hay otras tecnologías como micrófonos de cinta micrófonos láser que se emplean en espionaje con un láser que apunta a las ventanas de donde estás intentando escuchar lo que dicen y simplemente la vibración del cristal la detecta ese láser y eso lo traduce en onda sonora pero bueno sin entrar en cosas muy extrañas lo que nos vamos a encontrar en el mundo del podcasting son o micrófonos dinámicos o micrófonos por condensador el micrófono dinámico como este que tengo yo ahora mismo que es un xm 8500 de behringer o este otro un xm 1800s también de behringer son micrófonos que funcionan gracias a que tienen una membrana generalmente en la parte frontal una membrana a la que está unida un bobinado de cable ese bobinado de cable la membrana cuando hablamos se mueve mueve el bobinado de cable que está pegado a ella y el bobinado de cable entra y sale a través de un módulo de un imán cuando metemos un imán en una bobina de cable generamos un campo eléctrico entonces lo que hace es que cuando movemos nosotros la membrana pues al mover la bobina pegada a la membrana pues genera esa inducción y genera esa electricidad funciona justo exactamente contrario a un altavoz en un altavoz nosotros lo que hacemos es tenemos la misma membrana que es el cono lo que impulsa el aire esa bobina y el imán y lo que hacemos es que metemos electricidad en la bobina metemos electricidad en la bobina para que se mueva y mueva a su vez la membrana y con eso generamos el sonido entonces es una cosa que se puede hacer que es utilizar un altavoz tú coges un altavoz lo metes en la toma de micro y hablando fuerte porque claro mueves una membrana mucho más grande que la de un micro tan pequeño hablando fuerte puedes llegar a utilizarlo como si fuera un micrófono esos serían los micrófonos dinámicos vamos a ver en este gráfico como se puede apreciar las distintas partes de un micrófono dinámico el 1 sería las ondas sonoras que presionan sobre esa membrana que sería el 2 la membrana está pegada a la bobina que es el número 3 y esa bobina iría delante y atrás sobre el imán fijo que es el 4 de modo que se generaría una corriente eléctrica que es 5 que representa esas ondas sonoras de ese modo recogemos perfectamente el audio lógicamente como movemos la membrana con nuestra propia voz y es una membrana ligeramente pesada tenemos que hablar cerca y con buen volumen pero vamos estos son los micrófonos típicos que se utilizan en directos por ejemplo en los conciertos se utilizan prácticamente todos dinámicos y en el podcast veremos un capítulo posterior donde os recomiendo que uséis dinámico y por qué bueno el otro tipo de micrófonos que tenemos son los micrófonos de condensador como este por ejemplo este es un micrófono de condensador luego vamos a ver muchos más micrófonos ese micrófono de condensador son dos placas muy cerca una de otra de modo que una está cargada eléctricamente y al poner dos placas cargadas eléctricamente muy cerca lo que se genera es una capacitancia una capacidad no como si un condensador que lo que guarda es capacitancia cuando nosotros hablamos movemos la placa que no está fija de modo que modificamos esa capacita de esa capacidad de ese condensador y eso es lo que se registra como el audio son micrófonos mucho más sensibles se utilizan por ejemplo generalmente en estudio y en sitios bien acondicionados porque recogen mucho sonido muy amplio recogen la voz humana con mucho detalle pero claro también recogen lo que no es voz humana vamos a ver en este gráfico lo que es un micrófono de condensador donde vemos que la presión acústica o sea nuestra voz mueve la placa móvil y la placa fija que están ambas cargadas con una contención de polarización bueno pues lo que genera es electricidad al moverse una contra otra por la diferencia de capacidades por eso funciona como un condensador y por eso se llaman micrófonos de condensador y repito se suelen utilizar más en estudios y en sitios donde sepamos que el audio está bien aislado de ese modo vemos las dos grandes familias de micrófonos que tenemos disponibles para podcasting pero luego hay otra cuestión que tenemos que tener en cuenta que es el patrón polar el patrón polar que tiene ese micrófono el patrón polar básicamente es qué zona del micrófono recoge más audio entonces si cogemos este micrófono de berringer por ejemplo el que estoy usando tiene lo que se llama un patrón polar cardioide que quiere decir que tiene forma de corazón básicamente es una forma así quiere decir que por esta zona recoge bastante el audio mucho más de frente y más bajito por los lados y nulo por atrás para que se usa un micrófono cardioide pues para que no recoja el sonido que está por detrás por ejemplo en mi mesa donde yo estoy grabando esto generalmente tengo para escucharme unos monitores de estudio por delante de mí como el micrófono no recoge el audio por detrás puedo tener funcionando los altavoces sin que realmente el micrófono recoja esa información en un concierto se utiliza este tipo de micrófonos porque el cantante o el guitarrista está en esta dirección hablando hacia el público de acuerdo pero entre él y el público tiene los monitores de escenario que son básicamente unos altavoces bastante potentes que se ponen para que el cantante se oiga a sí mismo porque si no no se oye entonces bueno pues básicamente pones esos esos monitores de escenario y lo que no quieres es que el micrófono recoja ese audio por eso se utilizan micrófonos dinámicos este como digo es cardioide los hay que son omni direccionales quiero decir que es una esfera completa la que recibe los hay más direccionales menos direccionales cardioides super cardioides vamos a ver en un gráfico algunas de las opciones en este gráfico podemos apreciar varios de los patrones polares de micrófonos por ejemplo vemos el omni direccional en todos veis que el micrófono está en el centro de la gráfica bueno pues el omni direccional la zona grisácea sobre la rueda de grados pues la zona grisácea es lo que recoge el omni direccional o sea de prácticamente todas las direcciones luego tenemos uno que es figura en ocho esa se utiliza mucho para las entrevistas ponemos el micrófono entre el entrevistado y el entrevistador y como recoge justo en el cero grados y en el 180 grados me recoge a mí por un lado y al entrevistado por otro es un micrófono bastante también usado en los podcast cuando son con un solo micrófono pues coger a dos personas el cardioide que os hablaba que se usan conciertos y bastante en podcasting pues como veis por la parte de atrás del micrófono en donde pone 180 grados no recibe apenas señal de ese modo concentra más la señal hacia adelante una variación del cardioide son los super cardioides e hiper cardioides que básicamente lo que hacen es que cierran aún más el ángulo por la parte de adelante aunque eso genera que recoja un poquito por la parte de atrás pero generalmente es poco a medida que vamos cerrando el ángulo pues por ejemplo en el hiper cardioide vemos que básicamente coge en un ángulo de 30 y 30 por del 0 al 30 y del 330 al 0 pues es como muy direccional hay que entender que esto en realidad lo vemos en este otro gráfico tiene una forma en 3d ahí veríamos el omnidireccional el cardioide el super cardioide y el hiper cardioide veis el hiper cardioide es básicamente casi para coger un sonido de lejos muy en unos grados muy pequeños y bueno pues básicamente estas son las dos clases o sea las dos agrupaciones de micrófonos por un lado los por la estructura de cómo recogen el audio quiere decir pues los dinámicos y los de condensador y luego el otro aspecto es el patrón polar que hemos visto pues varios patrones polares ahora vamos a ver os voy a enseñar una serie de micrófonos que tengo aquí y os comento para que entendáis que un micrófono en pc pues puede tener un aspecto como el propio integrado dentro del marco de tu portátil también es un micrófono generalmente de condensamos por supuesto de condensador o el de la cámara web que también tenéis un micrófono de condensador pero claro en los cascos los auriculares estos esto es un unos cascos color de pop pero son unos unos cascos que me gustan mucho porque son planos el cable es plano etcétera pues tiene su por supuesto micrófono para poder escuchar y hablar a la vez en una conversación telefónica esto es muy común otro bastante común en las entrevistas y en el podcasting y en la televisión los habéis visto son los levalier levalier son este tipo de micrófonos que se ponen en la corbata se llaman también de corbata o solapa y se llaman levalier porque antiguamente eran como un collar y en francés creo que levalier significa collar en este caso igual que en el de los cascos tiene una toma de tres y medio pulgadas en forma de jack este es trrs pero bueno básicamente es este para alimentarse claro hemos dicho que los de condensador y este lo es y el de los cascos también pues se alimentan a través de la clavija jack que generalmente este interface provee un volto y medio si este lo conectamos a una cámara de fotos que generalmente o de vídeo que generalmente no provee esa alimentación tenemos aquí un compartimento para las pilas en este modelo este es un boya m1 a 1 tenemos aquí un compartimento para pilar donde metemos una de un volto y medio y podemos alimentarlo veremos más detalles de alimentación de micrófonos en un posterior capítulo pero bueno esto con esta pila de un y medio va a permitir por ejemplo conectar este levalier a una mesa de mezclas otro tipo de interface es que se conecte a través de usb que provee unos 5 voltios estos son unos cascos de plantronics casco con micrófono incorporado pues bueno básicamente es un micrófono de condensador con cancelación de ruido por eso tiene este agujero por el cual recibe los ruidos exteriores y lo cancela a la hora de meterlo mezclado con mi voz y bueno pues es un típico micrófono de centralita de operadores telefónicos aunque también se puede usar en gaming etcétera este sería un gooseneck se dice gooseneck a los micrófonos que tienen el cuello tan largo como cuello de oca eso en inglés es gooseneck es un micrófono típico de pc con de nuevo su toma jack de 3 y medio para alimentarlo con un volto y medio es de condensador por supuesto y como veis pues bueno es el típico que podéis encontrarlos por ahí el que ya os he enseñado el xm 1800s de behringer micrófono dinámico patrón cardioide y con toma canon xlr que es la más común en los micrófonos de podcasting los que conectamos a interfaces y mesas de mezclas pues es un micrófono que en realidad todos los micrófonos que hemos visto cuestan del orden de 15 15 euros los cascos cuestan 20 el levalier cuesta también unos 19 los cascos de plantronix son un poquito más caros a lo mejor son 30 y tantos euros este en concreto pues te dan 3 por 30 euros o sea que cuesta unos 10 euros pero es súper sólido es metálico y un buen micrófono este también cuesta también de orden de 15 euros el sol es un poquito mejor pero vamos siempre conectables por xlr a nuestra mesa de mezclas y el último que tengo es este newer nw 800 que es un micrófono de condensador que tiene xlr que hay que alimentar con una cosa que tenemos en interfaces y en mesas que se llama alimentación phantom no os perdáis un capítulo que vamos a hablar en exclusiva de la alimentación phantom para cargarnos algunos mitos y ver algunas cosas interesantes pero bueno en cualquier caso también por xlr que se le mete alimentación phantom y pues un micrófono de condensador este tiene un patrón cardioide pero también tiene bastante aceptación por detrás con lo cual en un momento dado lo puedes utilizar como si fuera de 8 aunque reforzando siempre el audio que recibe por detrás lo suyo es utilizarlo con la carátula con el título este con el nombre hacia adelante porque por aquí recibe más pero vamos sin ser cardioide al 100% por los laterales sigue corta pero por detrás coge bastante audio es casi un 8 casi casi y bueno hasta aquí el programa de hoy los próximos programas hablaremos de alimentación phantom hablaremos también os haré una demostración de los patrones cardioides vamos a ver físicamente escuchar y ver cómo se genera el patrón cardioide en el patrón omnidireccional o sea el patrón polar lo vamos a ver en uno de los vídeos y en otro vídeo veremos por qué recomiendo micrófonos dinámicos frente a micrófonos de condensador cuando estamos haciendo programas de podcast en doméstico pero bueno esos serán los próximos tres vídeos espero que no os perdáis ninguno y muchas gracias adiós